¿Cuál es la fuerza de las enfermeras y los médicos de este instituto? Los cirujanos, el doctor Medrano, terco como siempre, decía no, tiene que entrar a la cirugía y prefiero que pase algo cuando yo esté trabajando. Y acá la vemos, mira, 76 días en UCI ha estado y ahora la tenemos acá. Creo que estas 102 días de hospitalización. Las quemaduras abarcaban casi todo el cuerpo, incluyendo el cuero cabelludo. Se hizo múltiples injertos de piel, limpiezas quirúrgicas y tuvo complicaciones médicas que pudimos afrontar. Ahorita yo me siento bien, alegre con mi hija Inés. Ahora voy a sacar ya de alta, pero mucho tiempo voy a traer, siempre voy a hacer volver. En su terapia, en sus curaciones, hasta último. Mucho tiempo te voy a adorar, papá. No creo que cuánto tiempo, porque él está recontra grave, total quemado. Mi hija Inés. Bueno, a ella le queda todo un largo camino por recorrer. Apenas está cumpliendo 15 años. De manera que ella, si se recupera la parte emocional, que es en la que estamos trabajando, y la parte física, va a poder superar y lograr sus metas. Es el objetivo de recuperarla, tanto emocional como físicamente, al máximo de sus capacidades. Y yo creo que es una chica muy resistente. De tal manera que la sociedad le debe brindar la oportunidad y ella va a ser un ejemplo, un ejemplo de lucha, de cómo enfrentar uno de los accidentes más devastadores y de salir exitosamente de ella. Yo creo que para Inés, con todo el empuje y la fuerza de la juventud que tiene, va a tener un buen futuro. Gracias a todos por colaborar en mi recuperación. Me siento mejor que cuando llegué. Ahora también espero un futuro para mí mucho mejor todavía, porque yo voy a terminar mis estudios. Y con eso, terminando mis estudios, yo quiero ser una verdadera profesional. Muchísimas gracias. 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 Gracias.